Caracol presentó el ampliador programa. Sábado, domingos, festivos. Ocho de la noche, segunda cadena. Su noticiero Cristón presentará el más completo informe de la actualidad en Colombia y el mundo. Cristón, su noticiero. La noche presenta el siguiente programa. Gijegar Televisión presenta el siguiente programa con el patrocinio de... Globo Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo. Gijegar Televisión presentó su noticiero Siete Días en el Mundo.